ALEGRÍA DE CARNABALCITO Esta adivinanza, quien responderá en las elecciones, hay quien ganará Esta adivinanza, quien responderá en las elecciones, hay quien ganará Serán las juntuchas, o elevo será, serán las juntuchas, o elevo será Cuando eras soltero, bandido el cebilla, ahora que es cazado, ándate zodillas Cuando eras soltero, bandido el cebilla, ahora que es cazado, ándate zodillas Va a ser a cocinar, lava la vajilla Va a ser a cocinar, lava la vajilla Cantemos, bailemos, cuas de nacer Cantemos, bailemos, cuas de nacer Acordeón, guitarra, hasta amanecer Acordeón, guitarra, hasta amanecer Es acordeóncito, vamos, vamos Música Música Nuestra selección No irá al Brasil Porque las cargordas se ha portado kill Nuestra selección No irá al Brasil Porque las cargordas se ha portado kill No es noventa y cuatro, son soperejil No es noventa y cuatro, son soperejil Ahora está jodido Que a perder meche Porque me han cortado Lunes de escabeche Ahora está jodido Que a perder meche Porque me han cortado Lunes de escabeche Nichela, Nichicha Chuparé con leche Nichela, Nichicha Chuparé con leche Cantemos, bailemos Juntos de nacer Cantemos, bailemos Juntos de nacer Acordeón, guitarra, hasta amanecer Acordeón, guitarra, hasta amanecer A bailar A bailar, a bailar, chicas Esa pollerita Así no va Con renacer Por siempre Estos transportistas Han llegado lejos Paros y bloqueos Rompiendo espejos Estos transportistas Han llegado lejos Paros y bloqueos Rompiendo espejos Las cosas que han hecho Pa' ganar dos pesos Las cosas que han hecho Pa' ganar dos pesos Estos carnavales Chicha con panales Y doble aguinaldo Pa' los concejales Estos carnavales Chicha con panales Y doble aguinaldo Pa' los concejales Puya tienen suerte Los once chacales Puya tienen suerte Los once chacales Cantemos, bailemos Juntos de nacer Cantemos, bailemos Juntos de nacer Acordeón, guitarra, hasta amanecer Acordeón, guitarra, hasta amanecer Vámonos bailando Vámonos bailando Guatacama, carnavalcito Guatacama, carnavalcito Guatacama, carnavalcito Guatacama, carnavalcito Quatro, cañavalcito Gracias.